El consumo de sal en México se ha incrementado de manera alarmante en las últimas décadas hasta llegar a casi el doble de lo recomendado, dijo hoy el cirujano Sergio Zúñiga. En México, se consume entre 7 y 9 gramos al día, es decir, de 1 a 2 cucharaditas pese a que la Academia Nacional de Medicina señala que las personas mayores de 16 años deben consumir como máximo 5 gramos de sal al día, señaló el también docente de la Universidad del Valle de México, UVM, en un comunicado. Explicó que esto incluye la sal añadida y la que ya tienen los alimentos, es decir, cae el equivalente a menos de una cucharadita y recordó que el exceso en el consumo recomendado eleva el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia renal e incluso diabetes. Lee también, esta es la cantidad de sal al día que debes consumir. Zúñiga dijo que una de las principales fuentes de sal son los productos procesados e industrializados que se consumen cada vez con mayor frecuencia, por lo cual es importante revisar el contenido nutrimental de las etiquetas de los productos. Estos contienen cantidades importantes de sodio, un ejemplo de ello es el refresco con edulcorantes artificiales que también contienen sodio, alrededor de 35 a 40 miligramos por porción, explicó. Recomendó disminuir el consumo de productos procesados así como los alimentos listos para comer, como sopas deshidratadas, sopas instantáneas y, o enlatados, lee también, la sal, buena o mala. Del mismo modo, pidió elegir productos etiquetados bajos o reducidos en sodio o bien sin sal añadida, revisar que las etiquetas tengan menos de 300 miligramos de sodio por porción y sobre todo comparar etiquetas. De preferencia hay que comer alimentos preparados en casa, lo que permite controlar la cantidad de sal, azúcar, grasas y otros componentes que pueden comprometer la salud, reducir la sal añadida de forma gradual, así como evitar agregar a los alimentos salsa de tomate, picante, inglesa y de soya, dijo. Finalmente, señaló que es importante la asociación de una dieta saludable con ejercicio y control del peso corporal, para reducir riesgos en la salud. F-Foto, foto de comida creado por Frippi, en esta nota.